Buenas noches, Venezuela. Bienvenido al programa que hace reír a uno y llorar a otros. Esto es Venezuela, el país donde pasa de todo y no pasa nada. Bienvenidos a Juntos, pero no revueltos, con mi gran Pedro Carvajalino. El Michel hoy se jubiló. ¿En qué trabajo andará Michel, caballero? No sé, deberá estar como Michel. Venezuela no es como te dicen las redes. Es el argentino. Y tenemos un invitado de lujo porque del poliamor y de las confesiones de Brito en el programa pasado, tenemos hoy un programa de lujo, un programa muy serio, un programa muy técnico, con nada más y nada menos que Daniel Valero de Caracas, como dice que el aplauso de Pedro, por favor. ¡Bravo! ¡Venezuela lo tiene todo! ¡Venezuela lo tiene todo! Y con ese lema comenzamos este programa porque, bueno, estamos en una semana súper movida, son los Bricks, es toda una vez más la batalla, ¿no? Porque pareciera, Pedro, Daniel, que Venezuela está siempre en una constante batalla contra los enemigos internos y los enemigos externos. Y ya un poco vamos a hablar contigo de esto para que nuestra gente entienda que esto es una batalla más histórica y que la estamos dando desde la colonia. Es más, desde la colonia no, desde... ¿Cómo tú le dices? ¿Descubrimiento o cómo se llama aquello cuando el señor Colón llegó a estas tierras? Saqueo. 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 Saqueo de nuestros recursos, expoliación de los recursos naturales, robo y un montón de enfermedades que nos trajeron también. Y la muerte. De ese saqueo histórico a hoy, al año 2024, la diferencia pareciera ser rostros, que ahora usamos redes sociales y esto, pero la esencia sigue siendo la misma. Porque yo les digo, muchachos, que no sé si es para llorar o para alegrarnos, pero Venezuela no es Haití. Venezuela tiene un reservorio estratégico, no nada más de metales, sino de minerales, incluso no metálicos, y una cantidad de reserva de flora, de fauna, de agua dulce. Y recientemente, incluso yo le explicaba en una entrevista en primera página, cuando yo le decía, mire, si usted cree que el 28 de nosotros nos estamos jugando, mira, flores, usted no ha entendido el problema que tenemos hoy. Si usted cree que de verdad la lucha es chavismo-oposición y vete maduro para poner a María Corina, ese no es el problema que aquí estamos dirimiendo desde hace siglos. Nuestro gran problema sigue siendo es cómo le ponen la mano a este país que es extremadamente rico. Y para eso, pues, tenemos aquí al señor Valero, que se ha encargado de hacer un inventario de todos los minerales, todo esto que dice usted, señor Carvajalino. Sí, no, bueno, el programa de hoy va a ir, digamos, en clave de hablar sobre lo que representa Venezuela y lo que representa el territorio venezolano en el ámbito de la disputa geopolítica, en el ámbito de la correlación de fuerzas, en el ámbito de la construcción de un mundo multipolar, multicéntrico, multicultural, que también se ve expresado en esa disputa, como lo decía al principio, geopolítica, por todo lo que pasó en Kazán, por todo lo que está pasando en el ámbito, digamos, de los BRICS, las reuniones que se dieron, la visita intempestiva del presidente Nicolás Maduro, el ataque por las redes sociales, si el presidente Nicolás Maduro apareció en una foto oficial, o si estaba invitado, o si no estaba invitado. Chávez siempre nos habló de un mundo multipolar, Chávez siempre nos habló de crear nuestras nuevas arquitecturas financieras, y por eso el programa de hoy va a estar más en esa onda de análisis, va a estar en esa onda de qué pasó con Lula, por qué Lula veta a Venezuela, cuáles son los enemigos históricos. Por ejemplo, hoy me di cuenta con una entrevista que hicimos en la radio, que hay un señor que se llama Paez Saboya, que es el encargado, es el secretario para el Pacífico y Japón, por toda esa zona, de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, resulta, pasa y acontece que este señor fue o es representante, fue representante en un momento determinado del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Brasil, o sea, que es un vicecanciller de señor Lula. Entonces, un representante del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que es brasilero, que hace parte de la Cancillería, va a querer que Venezuela entre a los Brits. ¿Qué es lo que representa en términos estratégicos? ¿Qué es lo que puede aportar Venezuela? Para eso trajimos al señor Daniel Valero. Otro aplauso para el señor Daniel Valero, para que se le quite el miedo y el miedo. El miedo y el miedo, con ustedes dos, con esa lengua. Bueno, pero comencemos con la historia. Échanos el cuento porque tu tesis es que esto no empieza de hace 5 ni hace 25 años, que esto empieza hace más de 600 años. Sí, bueno, mi tesis es que primero tenemos que conocer nuestra historia. Si no conocemos nuestra historia, nunca vamos a poder defender lo que valemos o lo que tenemos en Venezuela. Entonces, la historia comienza en Simón, de Cristóbal Colón, como estamos hablando ahorita, donde este señor llegó a Venezuela y lo que hicieron fue saquearnos por cientos de años. Después la misma historia se une con la historia de Simón Bolívar. ¿Qué hizo Simón Bolívar? Bueno, defender las materias primas, la libertad y la independencia de Venezuela. Pero realmente lo que estaba detrás eran las materias primas. Porque ¿cómo le ganamos nosotros la libertad? Bueno, le entregamos las minas de cobre a los ingleses, por eso que Aroa estuvo el primer telégrafo, el primer tren, el primer cine, la primera radio, porque ahí estaba la mina de cobre, donde estaban los ingleses. En Aroa, en... ¿cómo se llama eso? En Lara, por allá por Barquesimeto. Entonces, la historia viene desde Simón Bolívar. Después, en 1920, llega el hombre más rico del mundo, que era Rockefeller, donde monta estas... Que tenía una hacienda en Carabobo y que construyó una carretera hasta el aeropuerto de La Guaira porque él venía para acá. Claro, y tenía la finca La Vergareña, que ahorita es del Estado, que es uno de los centros energéticos y es uno de los centros que está más cerca para el lanzamiento aeroespacial. La Vergareña es una de las zonas mejores... Está a 80 kilómetros más cerca de la atmósfera. ¡Oh! La Vergareña. Claro, por eso que la Vergareña, la siembra de maíz es diferente y se produce un maíz diferente y la cantidad de toneladas por kilo es diferente porque estamos a 80 kilómetros más cerca de la atmósfera. Detalles que la gente cree que son tonterías, pero no. ¿Y cómo llegamos de Rockefeller a Elon Musk? Bueno, porque... ¿Qué pasa? En 1920, el hombre más rico del mundo se fija en Venezuela, que es Rockefeller. Después viene Rockefeller a pedir el respaldo energético para la Segunda Guerra Mundial. Porque todo tiene una historia. Entonces, no es que... Claro, tú no vas a hacer una guerra, digamos, una confrontación con diversos países, diversas potencias si no tienes petróleo, si no tienes energía, si no tienes gas. O sea, es imposible. Entonces, bueno, la Tercera Guerra Mundial no ha existido porque el presidente Chávez y el presidente Maduro ha dado el respaldo energético. Por eso no tenemos una Tercera Guerra Mundial. Los americanos no se pueden tirar de esas. O sea, que si, por ejemplo, estás planteando la tesis de que si Venezuela ahorita le diera el petróleo a los Estados Unidos, estuviese Israel lanzándose esos puñazos por todos lados. Claro, porque tiene el centro energético asegurado. Así mismo es. Sí, tiene razón. Claro, después tenemos... Tiene lógica. Tiene lógica. En la parte de la historia, después venimos a la entrada a Lopet, que representamos el 24.9% de Lopet. Después viene la nacionalización en 1974 por Carlos Andrés Pérez. Y ahí se prende el peo con Venezuela. Ahí es donde comienza esta campaña que tenemos 50 años llevando coñazos. Porque es un plan que está detrás destinado. Porque nosotros pasamos de darle el petróleo a un dólar a 10 dólares. Claro. ¿Me entiendes? Entonces nacionalizamos, Carlos Andrés Pérez nacionaliza. Y después viene el presidente Chávez en el 2000... Aquí tengo los números. 2002. 2002. 2002, cuando va a la reunión. Por eso viene el golpe. Cuando va a la reunión de Lopet. Cuando va a apalar, nosotros somos miembros... Los invita. Los invita aquí a Teresa Carreño y reúne al mundo árabe. Y le dicen que un barril de petróleo no puede costar menos que una Coca-Cola. Exacto. Pero el presidente Chávez va con Alejandro Terán, que aquí ha citado el programa. Va a Houston a reunirse con los Bush. Y les manda a lavar el palto a toditos. Y le manda a lavar el palto a las siete hermanas, que son las siete empresas petroleras que controlaban el petróleo en Venezuela. Y ahí se prende la guerra y ahí es donde Chávez decide, que Bush le dice, que el presidente de CISGO tiene que ser un americano y tiene que ser un venezolano. Y ahí comienza el peo con CISGO. Por eso que CISGO entra como una... Estratégicamente para el gobierno americano, CISGO produce el 40% del combustible. Tiene el tercer puesto, el tercer puerto que recibe más crudo de Estados Unidos. Entonces, hagamos un stop allí. Ese 40% del mercado combustible de uno de los países potencia del planeta Tierra. Y esto explica cómo nuestra oposición entre Guistis y CISPAYA les sirvió la mesa. Esto era un plan antiguo y que tiene mucho tiempo de los norteamericanos de ver cómo se quitaban de encima a Venezuela y cómo le quitaban la propiedad de CISGO a Venezuela. No habían podido, no habían podido, ni con Chávez, ni con Maduro, no habían podido. Hasta que llegaron estos señoritos y le hicieron el trabajo y por eso yo me alegro y celebro que en este momento la Asamblea Nacional haya tomado cartas en el asunto. Y previamente con Rafael Ramírez ya habían infiltrado CISGO, habían puesto y eran ciudadanos supuestamente venezolanos, pero tenían nacionalidad estadounidense. No, no, y el presidente era americano. Y caemos en un tema también porque la idea es ir conectando todo este conocimiento que nos va dando con el acontecer político. Y por eso es que entonces ahora está ese tema. Ah, es que no dura un presidente en PDVSA. Bueno, no dura porque es que lamentablemente parece que en PDVSA hay como una hiedra venenosa que se apodera de la ambición y de las ganas de estos señores. Claro, porque también empiezan los lobbies petroleros a ofrecer cosas, a cambiar, a doblegar voluntades, etcétera, etcétera. Y bueno, si no te agarras con el sentido de la gravedad política, bueno, te vas a ir, bueno, por la estatósfera. Claro, es que se fundó PDVSA. Yo soy de Guanta, pueblo petrolero. Pueblo petrolero, igual que yo. Y papá trabaja, hacía las estaciones de servicio para Corpoven en esa época. Y todavía esa gente vivía todo. Es que no es... Yo me acuerdo, yo tenía una motopedal y el hijo de Relaciones Públicas tenía un machito último modelo. Claro. Sí, sí, siempre. ¿Y cómo es eso? Es nunca esa deuda. Siempre lo que han participado ahí siempre... Y nunca esa herida. Bueno, fue un golpe mortal lo que Chávez hizo además, ¿no? Con la protección y constitucionalizar la protección de PDVSA, ¿no? Y eso no se perdonó. Y cuando tú te das cuenta, mira, lo que está ocurriendo ahorita con quienes han administrado últimamente nuestra empresa petrolera, aquí es donde yo digo, bueno, nos hace falta más Alí Rodríguez Aráquez, nos falta más gente que sea realmente, más que chavista o pro-gobierno, pro-nacionalista que le duele al país y que entienda que PDVSA no es cualquier cosa. PDVSA es el corazón estratégico del mundo energético. La empresa petrolera más grande del mundo. Y del mundo, claro, nos han disminuido. Pero sigamos con la historia. Bueno, entonces con la historia se nos conecta SIGGO como activo estratégico para el gobierno americano desde el 2000 hasta ahorita y ahí es donde se prende la candela. Porque el presidente le dice a Bush en su casa en Utah que él no iba a poner ningún presidente americano, que el presidente tenía que ser un venezolano. Y se mete en preo Chávez con todas las, ¿cómo se llama?, las siete hermanas que son todas estas empresas petroleras. Después viene el evento que tú dices que Chávez se carteliza dentro del OPEC, donde hace el evento en Venezuela, donde dice que el barrio no puede costar un barril y se carteliza el OPEC. Todo eso viene atrás. Pero ya venía un plan desde el 74 contra Venezuela. Todo viene desde, mira, yo he escrito 104 artículos. Hablando del tema. Tengo investigación en el departamento del gobierno americano sobre, a cual que yo investigo la historia de las materias primas de Venezuela, que se llaman commodities, que es lo que yo represento, y estudio todo lo que sucedió detrás, cuál es la importancia, toda la parte geopolítica, por qué son importantes, por qué Venezuela es importante. Eso es lo que nos, los venezolanos solamente vemos la importancia. Tú sales para la calle y tú le preguntas, ¿qué son las tres cosas más importantes de Venezuela? Bueno, las mujeres, el petróleo y el béisbol. No, y el santo ángel. Y el santo ángel. Ah, no. ¿Cuál tú crees que es el recurso más importante de Venezuela? Las tierras raras. Sí, sin duda. ¿Tú, tú? Sí, 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 las tierras raras. Ah. El recurso más importante de Venezuela se llama el agua, mamá. Claro, también. Tenemos, representamos el 4% del agua dulce del mundo. Chile, Ecuador, México, Colombia, 2030 se quedan sin agua dulce. Oh, my God. ¿Venezuela nunca ha explotado su agua dulce? Claro. Ese es el recurso. ¿Usted sin agua usted no puede vivir, hermano? Claro, sin agua no podemos hacer nada. Bueno, eso, llévalo a 521 materias que tiene Venezuela, 521 materias primas que tenemos, que la gente ni se imagina logra representar. Ahora vas a decir, nosotros tenemos el 80% de la tabla periódica. El 70%. El 70%, ¿viste? El 70%. El 70%. Ahorita vamos a sacar un documental que se llama El Nuevo Elemento, ya que estamos aquí, los que quieran participar financiando el programita, bienvenido sea. Es un OnlyFans del documental, muestras un pedazo, o ponemos a Indira, muestras las uñas y empiezas a depositar plata. Yo siempre he dicho que por la patria, lo que sea. Mira, hagamos el ejemplo gráfico que a mí me impactó con el tema del iPad. Cuéntale a nuestra audiencia, ¿cuántos elementos necesita para hacer el iPad y cuántos tenemos nosotros? Bueno, en total necesitamos 24 elementos tecnológicos. Nosotros tenemos los 24 más los sustitutos. Y en mi investigación hemos descubierto que tenemos el 70% de la tabla periódica. Entonces, dentro del BRIC, ¿qué es lo que no entiende el venezolano? Que no solamente que tenemos la mujer más bella, que también la tenemos. Gracias. Que tenemos el agua, que tenemos el Salto Ángel, que tenemos la parte turística, pero nosotros representamos más que eso. Claro. Dentro del BRIC nosotros representamos, son una tabla de 21 puntos. O sea, me lo sé todo, pero ustedes dos me ponen nerviosos. Lea, señor, lea. El problema es que ustedes dos me ponen nerviosos. Yo me vine hoy en minifalda por eso. Por eso, ven, para ponerme nervioso. Entonces, nosotros dentro del BRIC, las reservas petroleras de Venezuela representan el 38.4%, las de hoy. En 10 años, si comenzamos con los planes de certificación que está hablando el presidente Maduro de hace dos años, nosotros podemos llegar al 50% de esas reservas. Más que tú, nosotros somos el socio estratégico del BRIC. Claro, y tienen dos opciones. O invitarnos a participar para entonces fortalecer ese bloque, o invadirnos y quedarse con nuestra riqueza. ¿Quién está siendo más inteligente, Putin o Lula? Putin. Pues es que, si no has visto una de las características, si tú ves la última reunión del G7, con la reunión del BRIC, estos hablaron de guerra, armas y defensa. Esto no, estos hablaron fue, bueno, el apoyo que le dio Putin al presidente fue único. Sin duda. Ah, que le echó paja a Lula. Bueno, le tocaba. Allí tenía que hablar, pues. Claro, le decía, bueno, sabemos que el señor Lula tiene unas diferencias con el señor Maduro. Esperemos que sean resueltas. Pero hay un veto por parte de Brasil hacia Venezuela. Y ahí es donde se prende ese zafarrancho en las redes sociales, Indira Urbaneja. Lula, te odio. No, pero... Escúchame, pero es un veto. Habla de eso. Ya vamos a hablar de eso. Es un veto, no son todos los vetos. Venezuela no está vetada dentro del BRIC. Tanto así que la presentación del billete en la madrugada de nosotros confirma todo lo que estamos diciendo. Que es el socio estratégico. Y no es cualquier socio. Venezuela no es cualquier país del BRIC que está entrando. Te voy a dar algunos números. Primero, representamos el 38% del petróleo. Y si certificamos con lo que quieran ser presidente y la vicepresidenta de él, si quieren certificar las nuevas reservas, llegamos al 50%. En menos de 10 años. Somos el socio más grande sumando todos los del BRIC. Representamos el 80% de la pirámide de riesgo de minerales críticos y recursos naturales del BRIC y del mundo. Al gobierno americano representamos el 95% de su pirámide. Ejemplo, en las tierras raras, China hoy, que necesita de esos minerales, las tierras raras son 17 minerales. Ok. Pásate ahí, pero necesita 7 minerales de esas tierras raras. China hoy está en reservas críticas y Estados Unidos se la acaba hoy. Oh. ¿Quién es el único país que tiene las reservas sin explotar? Venezuela. Bueno, ahí en la Guajira, paréntesis allí, en la Guajira, en el estado Zulia, tenemos bastante tierras raras. Y esto supone parte del plan que Juan Guaidó había pactado con Iván Duque de entregarle un par de nuestros reservorios de la Guajira, específicamente donde hay carbón y donde hay tierras raras. Bueno, pero las tierras raras es una parte de los complementos. De 7, de 24. Oh. Más los sustitutos, que también los tenemos. O sea, nosotros tenemos todo. Entonces, pero la única ventaja que tenemos es que nosotros nunca hemos explotado un kilo de eso. Sí, todavía estamos vírgenes aquí. Entonces, somos el único país que podemos, ahorita, viste que hablaron sobre el tema de la parte ambiental. Bueno, somos el único país que podemos comenzar una explotación sustentable única del mundo. Correcto, pues estamos vírgenes. No tenemos afectaciones ambientales. ¿Qué programa tan químicamente complejo el del día de hoy? Ajá, pero sigue. Eso demuestra nuestra versatilidad. Ah, pues pasamos de hablar de poliamor, de las cosas sucias de PJ y todo esto, a algo muy serio. Sexo pornográfico. Claro. Entonces, otro dato importante es la capacidad que tenemos en producción instalada. Nosotros somos el único país de la región que tenemos 4.2 millones, que lo dice Terán. Recuerda que Terán para mí es como mi tutor también. Tengo, he pasado por 65 tutores en 65 habilidades que tuve que aprender. Y una es la habilidad, es la petrolera, por eso que puedo tener estos datos. Entonces, tenemos el único país con la capacidad, con la empresa más grande del mundo de petróleo. Ah, que tenemos ahorita un peo en Aruba, un peo, ¿qué importa? Cuando esto se establece agarramos todo eso. ¿Cuánto cuesta eso y cuánto te tengo que pagar? Bájamelo otra vez. No, la capacidad de levantarnos sería muy rápida. Rapidísimo. Es más, ya lo hubiésemos hecho si no tuviésemos las sanciones. Y esto por esto es que la indignación que hoy tenemos muchos, que es diferente... Sí, 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 tenemos. Es diferente a que... Ah, que están llorando. No, estamos indignados porque lo que se nos está haciendo con el tema de los BRICS no es un problema. Y ahí se demuestra lo mal que está la posición extremista de este país. Es una posición tan cipalla y tan antinacionalista que ellos prefieren que Venezuela siga sujeta a unas sanciones que ellos mismos ayudaron a colocar, nada más que porque ellos creen que si Venezuela ingresa a los BRICS le da un triunfo político a Maduro. Ciertamente en política todo se cobra, pero en realidad eso es en función de nuestro país que necesita levantarse y que hoy no puede hacerlo gracias a las sanciones que ellos mismos pidieron. Pero es que el presidente Maduro no tiene una campaña de presidente. El presidente lo pone Chávez. Correcto. El que creen en Maduro es el presidente Chávez. El presidente Maduro, nunca se había pensado él ser presidente de la República. Él tuvo en el momento adecuado, en la esquina adecuada, y usted quiere echarle bola, porque me imagino que se la habrá preguntado varios. Sí, yo me imagino que... Ah, tú sí. Vamos a echarle, usted va a ser presidente de la República. Fue un momento histórico. El presidente tuvo que aprender a ser presidente desde cero. No se preparó para ser presidente. Bush pasa 40 años, una familia Bush pasa 40 años estudiando para ser presidente de la República. Claro, pero estos creen ahora que el problema es que si ingresamos a los BRICS es darle un trofeo a Maduro. No, señor. No, no, no. Es un trofeo para nuestro país, para nuestra patria, para levantarnos además de ese... El mayor veto que hoy tiene este país son las sanciones, y se lo colocaron ellos, esa posición extremista cipalla, que no va a gobernar y que no merece gobernar el país. Y por eso es el nivel de decepción que tenemos en este momento de ver los niveles de antipatria. Sí. Antipatria que tienen que... No, porque ellos siempre, miren, nosotros, yo en el día de hoy, ustedes saben que a veces yo nada más muestro mi lado histriónico y no mi lado profundo. Pero, pero, y además yo no quisiera personalizar, yo creo que con este tema uno sí, con el presidente Nicolás Maduro y en Venezuela uno aprende mucho a leer qué hay detrás de la política, qué hay detrás de la política, qué hay detrás de Lula. O sea, eso que hizo la cancillería en estos días de lanzar un comunicado y decirle, bueno, no es Lula, es la cancillería. Bueno, porque la cancillería en Brasil es prácticamente como un elemento independiente. Y ahí hay unas fuerzas conservadoras que convergen, y ahí hay unos viceministros de Relaciones Exteriores que representan el lado de la derecha, o como el ministro que le dijimos, el encargado del Pacífico, el secretario del Pacífico. No, el señor que te acabo, que te acabo de leer, que es representante, Paez Saboya, que es el representante de, o fue representante del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y ustedes creen que el Fondo Monetario Internacional va a querer que los BRICS, que está planteando, te está planteando un nuevo método de pago, que te está planteando una nueva arquitectura financiera, que le está diciendo a los países, vénganse para acá, que nosotros no los vamos a persuadir, no los vamos a vigilar, no los vamos a excluir del sistema Swiss Internacional. A nosotros nos cerraron las autopistas financieras, a Venezuela. 75% exactamente. Ah, entonces, o sea, teníamos plata en bancos, nos bloquearon y nos quitaron la plata. 1.500 millones de dólares hay en el nuevo banco. Y entonces vienen los BRICS, ¿verdad? Y entonces tú, como parte integrante de los BRICS, por ejemplo, a mí me quedó sonando mucho cuando ellos dijeron, nosotros vamos a crear un nuevo sistema de transporte dentro de los BRICS para el transporte de materias primas, para ahorrarnos aranceles. Cuando tú dices eso y dices, verga, pero es que estos panas, o sea, lo que está planteándose Putin y lo que se está planteando Xi Jinping y el tipo de la India es la ruta de la seda, pero en una expresión más grande. O sea, te estás planteando, mira hermano, si tú haces parte de los BRICS, tú vas a poder llevar tu petróleo y no vas a tener que pagar aranceles cuando llegue a Rusia. Ah, te están planteando un sistema de naviera mundial, es decir, una serie de barcos. ¿Qué pasaba cuando el tema, cuando, por ejemplo, el compañero ministro de Industria Alex Saab, le tocaba traer los alimentos, cambiar las banderas de los barcos, etcétera, etcétera? Apagar los radares. Estados Unidos llamaba a los capitanes de los barcos, si llegan esos alimentos para allá, tal, te vamos a meter preso, te vamos a quitar tu casa en Estados Unidos. Hay que hacer un documental sobre eso. O sea, hermano, los BRICS es el nuevo mundo y por eso, y además lo que ha representado, ¿qué es lo que pasa? Que hay en Brasil un recelo de que le podamos quitar, digamos en cierta medida, un protagonismo en Latinoamérica, que, bueno, que es propio de ellos que dicen, si nosotros somos del G7. Yo me acuerdo cuando Celso Amorén dijo, miren, si nosotros permitimos que Venezuela y Nicaragua, entonces eso se va a convertir en el G77. O sea, ahí no todo el mundo puede entrar, porque claro, hablan desde la prepotencia, hablan de nosotros somos del G7 y somos también del BRICS y podemos hacer el veto. O sea, con los BRICS nosotros podíamos evadir sanciones. Podemos, pero es que nosotros no tenemos que evadir sanciones. Es que las sanciones son puestas contra nosotros, pero nosotros no tenemos que invadirle sanciones a nadie. La sanción lo dice, lo único que tenemos que funcionar es, no puedes utilizar empleados ni ciudadanos americanos, ni contratados americanos, ni firmar. Ok, pero fíjense, y ya vamos, porque necesitamos seguir retomando el inventario. Los datos, los datos, tenemos muchos datos. Sí, pero fíjate, y por eso también, yo creo que me molesté un poquito, bueno, ustedes van a ver este programa el domingo, esto, yo me molesté mucho el viernes. Diciéndole, pero es que mucho se habla de Brasil, y Brasil a nosotros, y perdóname, Pedro, y yo le pido perdón a mis amigos brasileros, porque viví de hecho en Brasil y trabajé para una transnacional brasilera. Pero yo no logro entender de qué se jactan. Brasil, mira, el gobierno de Lula, no hubiese sido el gobierno de Lula sin el apoyo de Chávez. Tú sabes, mira, yo me recuerdo a Lula cuando se montaba en su avioncito y se traía para acá a sus empresarios, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez, Odebrecht, Camargo Correa, Perdigao, la empresa de pollo. Mira, nosotros hicimos trimillonarios. Y todavía. Y todavía. Y todavía, Indira. A los fabricantes de maquinaria agrícola, a todos. Los hicimos. Todavía, los que venden azúcar, los que venden. Venezuela sigue siendo uno de sus mercados. La DMA, la carne, la carne esa de. ¿De qué vive el nordeste de Brasil? El nordeste de Brasil se alimenta de nosotros, o sea, se alimenta económicamente. Tú te vas para la Antalena de Guayren y hay el montón de gandolas brasileñas queriendo entrar para el Estado Bolívar. Bueno, porque es que el nordeste le sale mejor comerciar aquí en Venezuela que llegar hasta Sao Paulo y todo, porque las distancias son muy grandes. Son muy grandes. Son muy grandes. Esa es contradicción que la Casa Blanca va por un lado y el departamento va por otro. Eso pasa un poco también. Sí, y pasa en Colombia con el nuevo canciller, que Petro dice una cosa y el canciller Murillo, que inclusive el embajador de Estados Unidos dijo que podía ser el presidente de la República. Porque imagínate que un embajador diga este canciller que tumbamos a uno, que era Leiva y pusimos al nuestro, que es el canciller Murillo, puede llegar a ser el presidente. Sí, 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 sí. Pero mira, hay otro tema y después vas a seguir con el tema del desarrollo. Con los números. Que es el tema del esequivo. Correcto. Que también es una deuda pendiente que tenemos con Brasil, o que Brasil y Lula tienen con nosotros. Mire, Brasil, bajo su interesado apoyo a Guyana, busca frenar el desarrollo de Venezuela para afianzarse en el esequivo y obtener su tan añorada salida al mar Caribe a través del Atlántico Guyanés. Junto a un puerto de aguas profundas, la carretera y la red ferroviaria Bonfín-Linden, atravesando el esequivo, los pozos de agua dulce en poblaciones esequivanas, la producción de maíz y soya en el esequivo y mantener el control de la escuela militar de la selva en la isla Maucuría, río esequivo. Algunos venezolanos solo semejan las acciones de Lula en torno al 27 gotas y no es así. Es de índole geopolítica, Guyana y económico petrolero. Y es verdad, el señor Lula también quería construir una carretera y cuando el tema del esequivo dijo, enseguida se fue, no, yo intermedio, tranquilo, yo no quiero guerra. No es que no quiere guerra, quiere el petróleo. Claro. Quiere los minerales. Quiere las aguas. Porque el esequivo acuerda que tiene agua dulce, tiene los minerales que tiene 35, 36 minerales, son 15 millones de hectáreas que todavía no se han certificado. No sabemos todavía cuántas cosas no habrán ahí también. Multiplica la faja por dos. Correcto. Multiplica la faja por dos. Claro, porque tienes la faja más el esequivo son el doble. Claro, y en el esequivo tienes petróleo liviano del bueno. Malos minerales. Todo eso es como un cinturón que vino Dios. Sí, sin duda. Y tocó eso, ustedes están bendecidos por Dios ahí, nada más por ustedes. Mira, en el 2009 Lula da Silva acordó con Guyana construir más puentes sobre el río Curupucari en el esequivo. En el 2007, durante la cumbre del grupo de río, Lula da Silva indicó que haría una carretera por todo el esequivo hacia la costa. En el 2006, Lula da Silva estrechó lazos comerciales con el CARICOM, principal entepositor, a que Venezuela recupere el esequivo. Y en el 2005, Lula da Silva ordenó a Petrobras estudiar la posible explotación de yacimientos petroleros de la costa. Más de lo que hizo ahorita en el BRIC. Pero para mí lo del BRIC... ¿Es peor? No, no sé si es peor, pero yo creo que fue como paga un favor. Queda bien con los americanos. Sí. Sabía que Putin le iba a echar el pajazo, porque Putin no se quedó callado. Lula fue quien te vetó, los demás no. Quedó bien con los americanos, sabía que eso no iba a ser el acceso para Venezuela dentro de los BRIC, porque con él no solo no... O sea, teníamos que ser varios miembros para entrar nosotros en los BRIC. Y ya nosotros estamos en el billete de los BRIC. Claro. ¿Cómo nosotros nos echamos para atrás? Ya no tienen cómo echarnos para atrás. Pero quedó bien con los americanos, se metió en peor con el presidente. Y sabrá Dios que vendrá por ahí atrás una compra, una vaina, una inversión de algo que venga más grande. Bueno... Porque todo es posible, papá. Yo creo que es que estamos viviendo momentos difíciles con lo que yo llamo igual los tibios, ¿no? Se ponen a creer que de verdad tratar de llamar la atención de los enemigos históricos, a ver si los logran querer, y después terminan mal, muy mal. Eso, esa acción de Lula va a terminar muy mal. Se secan. Y sí, y no tengan ninguna duda ustedes de que nosotros vamos a entrar a los BRIC, porque si tú nos sigues dando numeritos, no lo estamos inventando. Bueno, pero podemos seguir desarrollándolo, ¿no? Que justifican los ingresos, no es un capricho, nos necesitan, ¿vale? Nos quedamos en el punto 6. Nosotros en el BRIC representamos hoy, a menos de 5 años, el 10% del gas. 10% del gas de los BRIC. Y no hemos certificado todavía lo que nos falta en Venezuela. En el tema de las riquezas hídricas, que es el agua dulce, dentro de los BRIC representamos el 9,5% del agua dulce de los BRIC. El recurso más importante del mundo es el agua. Y más en aquel lado, que no hay. Después tenemos, Venezuela representa 30 millones de hectáreas, donde tenemos una ventaja única comparado con Europa o los lugares de Asia, que nosotros podemos sembrar dos veces al año, y si tenemos riego, podemos sembrar tres. Entonces, tenemos ahorita 30 millones de hectáreas disponibles, que nunca han recibido ningún agroquímico, y podemos sembrar para 200 millones de personas cada cuatro meses. Claro. Es uno de los temas que la gente no entiende. Tenemos también la mayor reserva de oro. Esto es un punto importantísimo. Sí. ¿Quién tiene la mayor reserva de oro de Latinoamérica? Venezuela. ¿De qué se va a respaldar la moneda del BRIC? En oro. A oro, claro. ¿Quién es el jugador clave? Venezuela. Claro. Si nosotros vemos, el caso de Cristalé, Cristalé certificó las tres minas más grandes del mundo. ¿Cuáles son? ¿Son venezolanas? Sí. Pero Cristalé certificó con 1.2 gramos cada mina. Y su primera prospección fue de 21 gramos. Ajá, ¿y dónde están las 20 gramos que faltan? Ponte que le pongamos un promedio de 10 gramos por mina, 8 gramos. Ajá. Entonces, representamos el 70% del oro del mundo. Claro. Entonces, las certificaciones de Cristalé están mal hechas. ¿Y están mal hechas? ¿Tú crees que fueron porque se equivocaron o porque fueron? No, que todas las certificaciones, hasta petroleras. ¿Qué pasa? En Venezuela, cuando certifica el petróleo en Venezuela, certifica una empresa americana que está manejada por las siete hermanas. Ah, claro. Entonces, vamos a decir que hay 10 cuando en realidad hay 20 para ver cómo nos robamos los otros 10, ¿correcto? Exacto y correcto. Entonces, si nosotros rectificamos y verificamos nuestra reserva, ¿qué es lo que quiere hacer el presidente Nicolás? Te lo da por seguro que multiplica, por eso te digo que podemos llegar al 50% porque multiplica todo por 10. Oh, oh. La reserva de Cristalé es el robo más grande en reservas del mundo. Y cómo lo han utilizado para robarnos a los cinco y cómo tú ves entonces a un Ignacio Hernández y toda esta gente. Sí, representando los intereses de la empresa, de la empresa extranjera con respecto a Venezuela. El problema es que desde que se cargan a Cristalé hasta ahorita han pasado como nueve ministros y para llegar a la misma información, nueve ministros, siempre se pierde la información por el camino. Pero si el Estado busca las primeras prospecciones de Cristalé, busca a una otra empresa que haga la verificación de la reserva, Cristalé pierde el caso mañana. Y eso es cuestión de seis meses. Por favor, presidente Maduro, dígale aquí a Daniel. Eso lo podemos hacer en seis meses, esa verificación de reserva. Donde vamos a demostrar, pero es que tenemos nueve gramos, no tenemos un gramo. ¿Dónde saca tú que yo tengo un gramo? La mina más mala de Venezuela, la más mala de oro, tiene tres gramos. La mina más importante del mundo, que son venezolanos, tiene 1.2. Y la que le siguen son las canadienses, tienen 0.9, no llega ni un gramo. Y la mina más mala, tú hablas con un minero en Venezuela, te voy a dar una mina de oro, ¿cuánto tiene? ¿3 gramos? Yo no la quiero. Oh, la desprecia. No la quiero porque es una mina mala. Y eso que nosotros somos ricos en agua, nuestros costos de explotación valen el 8%. En Canadá vale el 45% de costo de explotación. Claro, pierdes casi la mitad del... Claro. Dame más datos. Bueno, después tenemos... Con el tema del oro es importante porque la moneda del BRIC se va a respaldar con oro y el único que tiene el oro para hacer eso y esas explotaciones para arrancar mañana se llama Venezuela, porque todas las minas de oro en Venezuela están estudiadas. Desde el año 68 hasta el 2008. Aquí no hay una mina que no esté estudiada. Increíble. Aquí está la data. Después tenemos la ubicación geográfica donde estamos hablando sobre el mar Atlántico, que también tenemos la entrada y el mar Caribe. Aparte tenemos 700 islas al frente. 700 islas que están manejadas por 28 países que tienen un mercado de 21 mil millones de dólares. Que uno de los socios para cualquier negocio es Venezuela. No hay otra. Colombia no funciona. Brasil no funciona. Que funcione Venezuela, pues las tenemos al frente. Nosotros podemos hacer como, no sé, como el Uber de la entrega. El Uber para las islas, claro. El Uber de las entregas, porque nosotros Aruba la tenemos a seis horas. Bueno, les doy un dato. Aquí, antes de que terminaran de concretar su plan de conspiración de dejarnos en el ring, había un proyecto que se había presentado incluso a PDVSA de exportar energía en barcazas para estas islas. Y cuando sacaban los números, era una cosa atómica. Era un mercado que representaba nada más en la venta de energía por barcazas, más o menos unos 5 mil millones de dólares en ganancias netas para el Estado. Entonces tú dices, wow, pero ¿cómo todos estos proyectos los han ido engavetando, quitando, embochinchando? Porque después te tienes a todas estas islas de aliados tuyos y la gente no quiere que estén aliados tuyos. Imagínate tú, nosotros en la costa norte por Cumaná, la isla más lejos que tenemos la tenemos a 48 horas. La más cerca la tenemos a dos horas. ¿Dos horas en barco? Sí. No, 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 no. Nosotros fuimos bendecidos hasta con la ubicación geográfica. Entonces, después tenemos el tema de energía y electricidad. Nosotros tenemos instalado en Venezuela la misma capacidad que tiene Brasil. Ah, que tenemos las turbinas malas, pero las tenemos instaladas. La capacidad está, claro. Tenemos, nosotros representamos el 60% de Latinoamérica como el 60, no, pero es como el 30 entre los dos. Si el 60 entre Brasil y Venezuela, eso está instalado. Vayan a echarle pichón para instalar ese mismo sistema. Después tenemos la producción de petróleo bajo costo, que no lo tiene ningún país el BRIC. Claro, claro. Nosotros nos cuesta el 10%, al otro le cuesta 30 y 45%. ¿Por qué los Estados Unidos no pueden explotar ni las tierras raras ni el petróleo? Pues el costo de explotación. Porque aquí tú metes así una manguera y sacas petróleo por los flujos naturales. Allá no, hermano. Allá tiene que echarle soplar, liquidito, vergue, métese 500 metros. Pasa cinco días y saca un litro. Aquí sacamos un buque. Esa es la diferencia. Nosotros, esos costos de explotación son demasiado bajos. Y la gente, nosotros somos ricos en agua, nosotros no tenemos que llevar agua para ningún lado. Todos nuestros subcelos son ricos en agua. Y eso nos baja los costos de explotación. Correcto. Después tenemos a las reservas forestales. Tenemos 47 millones de hectáreas de reservas forestales para emitir bonos verdes, emitir bonos de carbón, recuperar cualquier afectación, ¿cómo se llama? Afectación ambiental. Podemos ayudar a los países del BRIC para emitir bonos por los gases invernaderos. Que estuvieron hablando del BRIC, no lo estuvieron hablando del G7. El G7 no. Le dijo el BRIC, ahora tienes que resolver el producto también ambiental. Y lo vamos a resolver. Eso lo resolvemos. Después tenemos la ventaja. Ah, bueno, lo que te comenté hace rato, que estamos a 80 kilómetros menos para montar bases, ¿cómo se llama? Aeroespaciales. En Venezuela. Ahí se debe estar sobando las manos del señor Elon Musk. Claro. Con esa pretensión, ¿no? Bueno, porque acuérdate que también él es un tipo de negocio. Y a él le gusta crear el show. Después también puede venir a las buenas. Y el presidente no es mala gente tampoco. Si vienes a las buenas y no vienes a joder. Si es una operación win to win, bueno, venga para camino. Vamos a ganar, ganar. Como lo dice el presidente, ven. Si el presidente fuera, tuvieran otro peo. Hubieran se hablado de guerra. Vamos a tirarle un bombazo a Lula. Tuviéramos un peo. El mundo de los BRICS es un mundo que está viendo cómo se sobrepone, primero, para crear eso, un gran cinturón de producción, de garantizar incluso la soberanía y la productividad, no nada más de los países que lo integran, sino del mundo. Fuera del chantaje, bueno, del dólar y de un Estados Unidos que yo lamento que hayan escogido la vía del garrote. Porque al final del día, Estados Unidos nos acercó más a Asia, nos acercó a Rusia, porque, bueno, si ellos nos dan garrota, nosotros tenemos que buscar en dónde salvar. Claro, dónde está el amor, dónde hay amor. Claro, no me digas eso, que después me pongo melosayo y cambiamos el tema. Mira, pero escucha este tema, el BRICS, si cuando comparas las discusiones de BRICS con G7, aquí lo que se está tratando es de esto, de avanzar a un mundo pluripolar, respetuoso, multicéntrico. Aquellos no, aquellos están viendo cómo le traen más dolor, más sufrimiento y más padecimiento con las guerras y peleando qué. ¿Cuánto tiempo más pueden sostener ellos esas guerras? Sí, estamos avanzando vertiginosamente porque las demandas de los pueblos, las necesidades de los pueblos aumentan cada día más. Entonces, Israel se preocupa ahorita por terminar, desterminar a los palestinos. ¿Qué va a ser cuando se quede sin agua? ¿Qué va a ser cuando se quede sin energía? ¿Qué va a ser? Entonces, tú ves la diferencia filosófica de ambos grupos, es completamente, diametralmente distinta. Estos están viendo cómo hacemos un mundo más sostenible, un mundo con mayor desarrollo, un mundo que garantice a las próximas generaciones, en los próximos 100 años, hábitat, y estos están pensando en destrucción. Bueno, pero por eso tú ves el caso China. El caso China, para conquistar el mundo, no han tirado una sola bomba. Es verdad. ¿Tú has visto a China tomando una bomba? No, señor. ¿Tú has visto amenazando a alguien? A nadie. Ah, que tiene sus temas internos con Japón, con los maleces. Esos son temas territoriales. Bueno, sí hay que cuidar la realidad de ellos. Y si Israel sigue bombardeando países, va a llegar a China un día y va a decir, ¿saben qué? Voy a tomarme Taiwán. Es mi derecho. Si ustedes están permitiendo y respetar el derecho internacional, yo puedo agarrar, digamos, mi espacio y mi área de influencia, que necesariamente es mía. Taiwán no debió ser nunca un país artificial creado por los Estados Unidos y con una provocación permanente en el ámbito naval. O sea, eso es lo que puede terminar pasando. Mira cómo ya va el tema. Ya Corea del Norte mandó un montón de soldados para enfrentar a Ucrania. O sea, ya, bueno, Colombia está mandando un montón de soldados para enfrentar a Rusia y los están devolviendo todo en cajón de madera. O sea, es como el mundo se va interconectando y va generando... Y eso está calladito lo de Colombia. Recuérdoselo porque eso está así en silencio. No, no, no. La cantidad de mercenarios, de soldados colombianos que les están ofreciendo 3 mil dólares, que los están matando los mismos soldados ucranianos, que se están devolviendo. Bueno, aquí hubo una noticia que había unos colombianos que se habían ido para Madrid, ¿verdad? Y de Madrid se vinieron para Caracas, iban a pasar para Colombia. Y como hay una cooperación, porque somos parte de los BRICS, ¿se dan cuenta cómo somos parte de los BRICS? Le dijimos, epa, pajarito, llegaron con un uniforme del ejército ucraniano. Le dicen acá, pajarito, ¿tú de dónde vienes? No, nosotros venimos de Ucrania. ¿Y qué hacían allá? No, estábamos apoyando la libertad de Ucrania. Ah, bueno, pues se me devuelven para Rusia. Y desde Venezuela se devolvieron a Rusia, porque ya hay una cooperación, o sea, hasta cooperación policial hay, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta, pero hay un montón de soldados, no solamente colombianos, hay colombianos, hay dominicanos, hay puertorriqueños. A los que agarren los 3 mil se van. A los que agarren los 3 mil, pero los están devolviendo en cajón de madera. Y si no, los están devolviendo en cajón de madera. Claro, porque en Ucrania, ¿tú sabes cómo hacen para buscar a soldados ucranianos? Se van para las discotecas. Sí. A las 3 de la mañana, cuando salen todos borrachos, venga para acá que usted se va para la guerra. Claro. Venga para acá que usted se va para la guerra. Lo único que no se van son los hijos de los corruptos y la gente de la élite. Claro, de la élite. Pero de resto, todo el mundo va para la guerra. Y los latinoamericanos que creen que están haciendo una cruzada en contra del comunismo. Claro. Y los devuelven, bueno, o los matan los soldados ucranianos porque no se dejan humillar por los soldados ucranianos. Pasa. Pasa eso. Está pasando eso, ¿viste? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, mi vida, después tenemos también lo que representa el BRIC contra el G7. Ajá. Esos son los datos importantes que hay donde Venezuela aporta 30, casi 30, 40% de esos datos. Por lo menos en el tema del BRIC representa el 44% del crecimiento mundial. El G7 representa ni el 25% de eso. En el tema de participación económica representa el 36% el BRIC. El G7 no representa nada de eso. En la contribución de la producción mundial petrolera, el BRIC representa el 42%. El G7 representa el 22% de eso. El 42%, pero si entrara a Venezuela, al BRIC, representaría el 65%. Claro. Si entrara a Venezuela. Estamos hablando del día de hoy sin Venezuela. Hoy representan el 42%. Correcto. Está igualito. Los otros representan el 22%. En el gas, el BRIC hoy representa el 53%. Al entrar a Venezuela, chao. Se dispara, claro. Total. Frío sin gas no hay, mamá. Frío sin gas. Para que sepa. No existe el frío sin gas. Eso no es raro, pero... Sí, sí, sí. Frío sin gas. O sea, como frío y sin gas te da calor. No, es que es verdad, es verdad. Entonces, en el tema de las reservas de carbón, que es otro mecanismo que tienen para el tema... Porque todo esto es para el frío, hermana. Claro, claro. Estados Unidos entra ahorita en el frío y el BRIC se le sube. Claro. Y gracias a empresas como Zico, eso se mantiene el precio. Si no tuviera Zico, entonces chao. Y eso es la realidad de lo que pasa en Estados Unidos. ¿Tú crees que podamos recuperar Zico? A estas alturas lo ves muy difícil. Claro. Todo es posible en la vida, mi amor. Mira, dentro de mis investigaciones, el plan de los 50 años se cumple en 5 años. Al gobierno americano le queda 5 años para ver cómo se sale del presidente o monta otro presidente en Venezuela, como sea. Le quedan 5 años. En 5 años, yo te lo dije y te lo mostré con datos. Van a venir para acá, aquí no pasó nada. Vamos a arrancar de cero. Nosotros somos la más buena gente y ahora vamos a trabajar con usted, con el gobierno. Como lo vamos a hacer, amigo. Te lo juro por mi hija que eso va a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque ya perdieron. Entonces, no tienen las reservas. Venezuela, para el gobierno americano, representa el 95% de su pirámide de riesgo en suministros estratégicos de minerales críticos de todo el gobierno americano. Imagínate. O sea, nosotros representamos la vida del gobierno americano. O sea, de Huayca y Puro a hoy, nosotros lo que hemos hecho es resistir, ¿verdad? Sí, claro. Y nos impiden desarrollarnos porque Venezuela, ciertamente, bien administrada, con los ingresos bien y sin tanto saboteo, sobre todo interno, que es lo que yo no perdono. O sea, para mí, entender el juego geopolítico, entender que hay unos tipos afuera que quieren controlarnos, que quieren tomar nuestra riqueza. No lo justificas, pero lo entiendes porque es parte del ajedrez mundial. Lo que yo no puedo entender, lo que yo no puedo perdonar ni justificar de ninguna manera es que sea nuestra propia gente venezolana. Bueno, se dicen ser venezolanos y yo voy a ser muy seria, como soy siempre con mis planteamientos. Yo creo que no nada más hay que promover ahora que la Asamblea Nacional castigue a quienes han ayudado en la entrega de nuestro país y de nuestras riquezas. Yo creo que hay que quitar, a esa gente hay que quitar la nacionalidad. No puede ser venezolano. Ay, está en la Constitución. Reformaremos la Constitución, pero ¿cómo una persona? Y ahí sí me vuelvo caldera cuando decías que provoca fusilarlo. Es de verdad eso es lo que provoca. Una gente que Estados Unidos históricamente, bueno lo denunciaba Bolívar, esto no es nuevo, históricamente, tú acabas de dar un dato interesante, si representamos el 75% de la vida crítica. No, de su cadena de suministro de minerales y recursos naturales críticos. Bueno, 95%, o sea, imagínate, y eso va para lo abajo. En algún momento tienen que venir aquí, señor, por favor, abrame la puerta. Por eso que mi teoría de cinco años que le quedan, ellos van a hacer todo lo posible a estos tres años con Maduro, para ver cómo le dan, algo le quieren hacer. Entonces, al no lograrlo, van a venir, mira hermano, eso es como cuando te peleas con tu mejor amigo. O cuando te montan el cacho y así van a venir. Ay, no, yo no hice nada. Claro. A mí me manipularon. Eso, pero que ellos lo quieran porque tienen un interés, porque es el 95% de su cadena de suministro, pero que vengan unos señores que se dicen ser venezolanos y le abran la puerta. Tome, pasa adelante, venga, llévese nuestra riqueza. Y aquí aprovecho también, como siempre en este programa damos tubazos y denuncias, denunciar que como a la señora Machado no le está saliendo muy bien ese plan de entrega con los norteamericanos, que ciertamente nunca van a descansar. Ellos hacen treguas con nosotros, bajan un momentico el bombardeo, la cosa, pero ellos no van a descansar por lo que tú bien estás justificando con número. El próximo plan de la señora es si los norteamericanos no pueden, que vengan los israelíes. Y por eso estamos viendo cómo tienen ya una semana dándole vida a la narrativa de Hezbollah, diciendo, hoy vi a Patricia Bullrich diciendo que ya conocían la persona que es el encargado de Hezbollah para América Latina y que había que buscarlo y que había que asesinarlo y que había que perseguirlo. Y bueno, y para eso van a recurrir a Israel y tienes toda la razón. Se me había pasado de que verdad tú has venido haciendo ese llamado de atención con respecto a lo que está haciendo la matriz mediática de supuestamente que el Hezbollah hace parte y está en Latinoamérica y por eso se justifica que se han asesinado como Nasrallah o que el país que los resguarde se ha considerado un país de apoyo al terrorismo. Mira, después que dijeron que en Irak habían armas de destrucción masiva, después que inventaron el caso de guerra de Dilma Ruse, o sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Entonces, estos tipos no se miden, no se miden. Ellos no saben, o sea, el desespero por llegar al poder. A ellos no les importa incluso llegar a Miraflores sobre un país en ruinas, en llamas, no les interesa. Ellos lo que quieren es llegar a Miraflores. Y yo le pregunto a María Corina, María Corina, ¿de qué te serviría a ti llegar a Miraflores sobre un gran charco de sangre o con un país? Porque, mira, te lo digo con seriedad y yo sé que tú me vas a respaldar en esto. Daniel, yo creo que tú también, pero nosotros estamos dispuestos a resistir de cualquier forma. Ah, no, claro. Y ellos creen que es chiste. Ellos de verdad creen. Mira, y les voy a poner un ejemplo. El 29 de julio, a mí me llamaron muchos amigos, bueno, con la revuelta, cuando empezaron a sacar nuestros teléfonos ya. Mira, te pongo mi casa. Mira, que cuidado, que cuídate, que no deberías salir. Yo fui, salí al supermercado, hice mercado y yo dije, el primero que se meta conmigo, vamos a ver qué va a suceder. Aquí hay gente, ellos no quieren entender que de verdad aquí vemos personas convencidas de que no nos vamos a meter bajo la cama. Ese es el error de cálculo de ellos, que ellos de verdad creen que aquí vamos a salir corriendo y les vamos a entregar al país. Bueno, o vivimos o no vamos a vivir ninguno porque no se los vamos a entregar. Eso es uno de los mensajes que tienen que entender. Y a la señora María Corina, que además está escondida como una rata de cañería. Y ahí tú te das cuenta cuál es la gran señora y dama de hierro. Una tipa que está esperando, escondida en una ratonera, a que vengan unos mercenarios, asesinen a Maduro y le digan, Cori, ya puedes salir de la casa porque sabes, o sea, ya puedes salir, ya matamos a Maduro. O sea, eso es una líder, eso es una heroína, una mujer que además incendió, intentó incendiar un país por su culpa. Hay un montón de gente presa y salen aquí diciendo, bueno, hay que ir para el juego de los leones. Menos mal que Magallanes ganamos y ganamos. Se puso la camisa de los leones y perdieron los medios inmediatamente 7 a 1. ¡Qué loca! Es una loca, es una loca, es una loca. Entonces, bueno, sigamos con los números, pero ojo con lo que viste de Gisgolá, ojo con esto, porque ellos van a intentar construir toda la narrativa del caso, ellos van a intentar llevarnos, porque Estados Unidos le está sacando el cuerpito, no porque nos quieran, ni porque Estados Unidos ahora es bueno y quiera a Maduro, no. Estados Unidos sabe medir sus timings y ellos saben que el timing de agredir hoy a Venezuela no es. Y por eso Kamala les mete aquel misil y dice, yo no apoyo a Maduro, pero yo no voy a utilizar mis Fuerzas Armadas para ir a intervención. No, llega y dice, una es asesora de Donald Trump, y llega y dice, mira, de Donald Trump, no, de la Casa Blanca, y dice, mira, yo lo que escuché dentro de la Casa Blanca es que Donald Trump admira por la fortaleza a Nicolás Maduro. Entonces, los dos escenarios, Kamala dice que no va a utilizar la Fuerza Armada para invadir a Venezuela, y Donald Trump, a lo interno, emocionalmente, admira a Nicolás Maduro por ser un hombre fuerte, porque un presidente asediado, porque un presidente buscado, etc., etc., por un montón de mercenarios no se lanza la que se lanzó el presidente Nicolás Maduro, de irse para Casán, y todo el mundo quedó loco. Y entonces ahorita el único depósito de esperanza que tienen es que supuestamente a Maduro le va a pasar lo que le pasó a Cipriano Castro con Juan Vicente Gómez. Entonces, miren la locura de estos personajes, que supuestamente Diosdado Cabello va a cerrar el espacio aéreo para que Maduro no entre, ni Cilia Flores, ni Delcy Rodríguez, y entonces él se queda aquí a lo interno, crea una cúpula de hierro, el domo de hierro, y aquí no entra Maduro, y él se queda en la presidencia. Diosdado Cabello, mi compadre, ¿verdad? Entonces, supuestamente, lo que están planteando los escualidos es que Diosdado Cabello le va a hacer la misma cosa que le hicieron a Cipriano Castro cuando le dijo al compadre, compadre, me siento un poco enfermo, voy y vuelvo. Y entonces, cuando iba a volver, no lo dejaron entrar y lo desterraron. Hermano, si usted se quedó con esa idea, hermano, está pelando bola, hermano. Me tengo que reír, porque de verdad, risa. No, porque además sí, es un escenario, es un escenario de ellos. No, pero además, bueno, se han inventado 3.000 teorías de la conspiración, por eso fracasan, tienen 25 años fracasando por eso. Pero además, tú ves cuál es el plan. Tú te preguntas todos los días, ok, pero ustedes quieren el poder, ¿cuál es el plan de ustedes? Y el plan no puede seguir siendo, y perdona que nos desviamos un poco, ya volvemos a entrar en el tema, porque es que el plan no puede seguir siendo, entreguemos el país. O sea, el plan no puede seguir siendo, ah, como Estados Unidos ya no me está prestando atención porque no me está comprando mi ticket, déjame inventar que en Venezuela hay células de Hezbollah y entonces llamemos a los israelíes para que los israelíes nos ayuden. Bueno, yo creo que si ellos no escucharon, porque uno tiene que aprender a leer también los gestos. Y cuando yo el video de Putin me lo vi por lo menos 20 veces. Yo también, yo también. Lo devolví a dar play, lo devolví y lo devolví a... Para ver sus gestos cuando él dijo que Maduro había ganado legítimamente y que era el presidente. Limpiamente y legítimamente. Si todavía no han analizado esa postura de Putin, bueno, creo que no están entendiendo nada. Pero antes de continuar, vamos a burlar un poquito de Orlando Benáñez y de Manuel Ricón. ¿Qué hicieron ahora? Pero es que ellos están... Bueno, ellos son uno de los que están diciendo que Dios dado no los va a dejar entrar, que entonces Maduro fue, no fue, no, no se tomó la foto, viste que ni la foto, o sea, son el escuadrón meten la pata, no pegan una. Y ellos, que son pro-Trump, están Trump, Trump, Trump y vieron no hay que votar por Kamala porque Kamala se va a entender con Trump. Y yo lo dije, Trump se va a entender más rápido con Maduro que Kamala. Uh, inmediatamente, a la semana. Entonces, yo le voy a pedir a la gente de Venezuela News, que además son nuestros aliados en la producción de este programa, que por favor, ¿cómo se llama el que hace la...? Ay, los dibujos, las caricaturas. La caricatura. A Big Man, por favor, que haga una caricatura de Trump con... Trump debe tener un afiche de Maduro. Sí, claro. Es más, yo, presidente Maduro, le enviaría los muñecos de Cilia y Superbigote. Y Superbigote, claro, de recuerdo, para que lo tengan ahí. El tipo admira. Y con micrófono, parche de la mosca también. Mira, porque no nada más, no nada más lo admira, no nada más lo admira esta señora, lo dijo, si no lo dijo Bolton también. Ya te voy a decir el nombre de la... Ella se llama Olivia Troy. Ella asesora a la Casa Blanca y dijo, mira, Trump expresaba constantemente su admiración por Maduro en privado y decía que era un hombre fuerte. ¡Eso, Maduro! Trump dice que tú eres un hombre fuerte. Y Xi Jinping dice, nosotros nos fortalece nuestra amistad de hierro. Le dice Xi Jinping a Nicolás Maduro. Es que no saben leer. Amistad de hierro. Cuando te diga si ese tipo, hermano, un tipo que tiene un montón de soldados en el mundo y que dijo, prepárense para la guerra. Imagínate qué puede pasar. Trump dice que Maduro es un hombre fuerte y no lo ha visto todavía en Franelilla. Hay que ver los múculos. En la horchila. Y si me hizo, me agó un poquito el corazón y con esto seguimos con los números, el presidente de Palestina cuando le agarró la mano hacia Maduro. Un gesto simbólico, la fotografía. Me erizo, me quebró porque eso tiene mucho significado. Es la mano del tipo que le está diciendo al amigo, gracias por estar con nosotros. Y el tipo de las Naciones Unidas atrás. Ah, no, ese está como un gafo. Con un gafo. Con un gafo. Con un gafo. Con un gafo. Yo estoy muy decepcionada de la ONU. Mejor no hablemos de ellos porque me voy a meter en problemas. Vamos cerrando con más números. Bueno, es que son muchos números, pero al fin, para explicar, lo que representa Venezuela, nosotros en menos de 10 años podemos representar entre el 30 al 40% de todo el BRIC. Oh. En todo. Entonces, Venezuela no es un país más. Y el presidente Maduro, lo que la gente no se da cuenta, ya te conté que el presidente Maduro no fue que se preparó 40 años para ser presidente de la República. Él lo llamaron y ahí tú y yo y vamos a echarle bola. Ahora, entonces, el peor no es si es el presidente Maduro, si es el presidente de Chávez. El peor es contra Venezuela. Claro, claro. Hay que despersonalizar el conflicto. Claro. Entonces, ¿qué representa ahorita Venezuela? Bueno, el centro energético del mundo. No puede haber una guerra. Los gringos no se metieron en una guerra. Sí, que Venezuela esté ahí. Tiene que... Y Venezuela nunca le va a dar el apoyo hasta que esté el presidente Maduro ahí. Nunca van a tener el apoyo. No, te voy a corregir ahí. Mientras que la revolución bolivariana manda en Venezuela, nadie va a tener nuestro apoyo para ir a asesinar y masacrar a los pueblos del mundo. Y después, lo que viene después, ahorita para el 2030, según el Foro Mundial, yo sé que a usted no le gusta mucho el Foro Mundial. No, si no gusta. Bueno, cuando dicen cifras, como que Venezuela va a aumentar, va a crecer económicamente el 8% este año, hermano, me encanta. Mira esta cifra. Los minerales tecnológicos. Nosotros tenemos el 70% de los minerales tecnológicos. Para este iPad necesitas 24, como te dije. Pero también tenemos los sustitutos. Para el 2030, va a tener un valor estimado del 50 al 70% del valor del petróleo hoy, de mercado. Entonces, tienes un presidente que tiene, representa al centro energético, y cuando le sumas, por eso es que al presidente no lo quiere que dure. Claro. Porque en el 2030 va a ser el que representa el centro energético, más el que representa al nuevo mercado, que son los componentes electrónicos. Eso no se lo perdona un autobusero. Entonces, no, hey, es el presidente más importante del mundo. Claro. Aparte, el secreto está cuando tú unes esto. Claro. Es que el país más rico no es el que produce. Claro. El país más rico es el que más reservas tenga dentro de 20 años. El que sea autosostenible. Porque entonces cuando te dé la gana de desarrollar tu industria, aguas adentro, aguas abajo, lo tienes todo aquí. Nosotros no tenemos que salir a mendigar en materia primaria. A nadie. Entonces, mira. Que eso es una deuda. Aunque la gente cree, yo veo las sanciones de otra manera. Para mí las sanciones fueron una bendición. Aparte. Un llamado de campana para nuestro. Claro, porque yo pude desarrollar plataformas tecnológicas para resolver problemas reales. Pero para mí las sanciones, si lo veo como productor, para mí fue una bendición porque nosotros éramos un país de compra y venta. Nosotros exportamos. Nos ha ido obligando. Nos producimos el 97% de los alimentos. Eso. Me quedé fría. Estaba viendo en las páginas estas, bueno, en el Instagram lo vi de Daniela Cabello, este tema de la exportación de pescado. Exportaciones no petroleras. Es una locura. Claro. Lo del pescado. Eso no hubiese sabido. El aguamala esta. Un aguamala que exportaron a Corea. Sí, sí, sí. O sea, qué loco. Las algas. Nosotros producimos unas algas especiales. El café, el cacao. Tenemos 521 materia prima. El camarón azul ese que se puso. El cangrejo azul. El cangrejo azul. El camarón azul es rosado. Sí, el cangrejo azul. Pero escúchame, eso sucedió gracias a las sanciones. Sí, sí, sí. ¿Cómo creamos nosotros la tecnología a la inversa? Fue gracias a las sanciones. Porque no teníamos que comprar los repuestos. Ahora estamos produciendo equipos aquí. Por lo menos nuestros equipos mineros, todos los repuestos estamos haciendo en Venezuela. Qué bueno. Bueno, señores, este programa estuvo candela, contundente. Dato mata relato. Con el señor Daniel Valero. Con la señora Indira Urbaneja. Nos lanzamos también una de política. Le dimos por ahí. Hoy te hablamos mucho de sexo. No, 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 no. Hoy es noche de sexo. Pero bueno, este programa queríamos que lo hiciéramos, que habláramos desde la complejidad, desde la multidimensionalidad, desde las investigaciones, desde las aproximaciones a nuestras riquezas naturales, del papel preponderante que juega Venezuela en este teatro de operaciones, en esta disputa geopolítica, en donde Venezuela tiene mucho que dar. Y como dice el señor Daniel Valero, Venezuela... Lo tiene todo. Lo tiene todo. Piensa diferente. Piensa diferente. Es que pensar diferente es lo que nos va a hacer salir de esta crisis. Yo concuerdo contigo. Mi papá, que ya es un señor mayor, me dice también eso es lo mismo, que él a veces agradece un poco la crisis porque nos ha hecho también empezar a mirar hacia adentro, empezar a entendernos, a reencontrarnos, a reconciliarnos con nuestras potencialidades productivas. Entonces, claro, como buen país rentista, lo más fácil antes era... Era comprimir bien. ...tráigame, tráigame, que yo tengo para pagar. Y esto nos ha hecho también despertar una conciencia. Nosotros todavía somos una república muy joven, somos un país todavía muy inmaduro, nos falta madurar muchas cosas, pero yo tengo fe, desde lejos de las... Mientras que tengamos a un Estado, un presidente, y a un cuerpo ministerial que nos ayude a soportar y a defendernos de las agresiones, yo tengo fe de que nuestros nietos, de que nuestros hijos... Bueno, yo todavía soy en la tía solterona de Twitter, pero los tuyos y los tuyos van a ver un país mejor. Yo tengo fe. Bueno, es que ahorita tenemos un Estado con una visión. O sea, acuerda que, como te dije, el presidente Maduro tuvo que aprender por el camino. Ahora ya está consolidado, ahora tiene una visión a 20 años, ahora las cosas las están viendo de diferente. Entró un grupo nuevo como Alec. Alec viene... Es una visión distinta. Claro. Alec Saab es una visión distinta dentro de lo que es el tradicionalismo. Es el único ministro de la historia que tuvo en su empresa 23.000 empleados. Eso no existía. Entonces, es un tipo que viene con otra visión. Bueno, el hizo... Y que estuvo preso en los Estados Unidos. No, pero viene con otra visión. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Porque él va a venir quirúrgicamente a resolver el peor. Para que se... Ya lo vas a ver. Yo le doy... 24 meses para que esté facturando esas 600 empresas, 1.212 mil millones de dólares. Vamos a tirarle otra flor al presidente antes de irnos. Bueno, la conducción del presidente Maduro en la cumbre, yo como bueno, como analista, me pareció de 10-10. Y hay que recordarle a nuestra gente que el presidente Maduro fue el canciller de Hugo Rafael. Claro. Y tú veías al presidente, yo lo vi relajado, lo vi como pez en el agua. Claro. No es fácil estar frente a estos grandes líderes. Grandes ligas. Y más en la situación en la que estamos. Recordemos que el presidente salir de Venezuela es un riesgo para él. O sea, no sabemos en qué momento se ponen creativos. Y ahí está, dando la batalla. Y esto no es un tema de ser chavista o no. Si usted no quiere Maduro, chévere, si usted lo quiere bien. Esto es un tema de que nos tiene que doler el país. Y así como nos hemos unido por la cruzada del Esequio, que nos faltó hablar de todo lo que también tenemos en el Esequio, por eso vamos a hacer otro programa. Ese es otro programa. Nos tenemos que unir ahora por esta cruzada, por el ingreso de los BRICS. Y con los números que tú diste, queremos que nuestra audiencia entienda que entrar a los BRICS no es un capricho, sino que va a ser una necesidad y van a terminar optando por decirnos, por favor, apúrense en el ingreso que estamos esperando. No, imaginémonos por un momento vuelos directos entre Venezuela y India, vuelos directos entre Venezuela y Rusia que ya existen, vuelos directos entre Venezuela, Etiopía, los canales de inversión, que la gente, por ejemplo, pueda viajar a esos países sin pasaporte, sino con cédula. ¿Cómo pasó en algún momento determinado cuando alguna gente podía viajar con cédula? Por el Mercosur. Pero imagínatelo a gran escala, a gran escala, que tengamos acceso a otras aplicaciones, a otras tecnologías, que tengamos acceso a otros productos, que en vez de estar pendiente de Amazon, estemos pendientes de... ¿Cómo es que se llama? Alibaba. Alibaba de Aliexpress. Alibaba de Aliexpress. O sea, el sistema de pago. De hecho, a los participantes de Kazan le dieron como una tarjeta de crédito en donde la gente podía pagar y comprar sus cosas con ese BridgePage, como le llaman al sistema de pago, a la nueva tarjeta de crédito, porque teníamos que crear inclusive eso, porque... Bueno, la tarjeta es de UnionPay. UnionPay es el procesador de pago más grande. O sea, es más grande que Visa, más cerca a UnionPay. Es el procesador. Él lleva el 70% de todas las procesadoras. Y eso está... Eso es un buen tatazo. Nosotros lo tenemos como en Caracas Comodity, integrado en la plataforma SW, pero es el procesador de pago. Imagínate. Se llama... Se me olvidó el nombre. Pero bueno. Para otro programa. Para otro programa. Juntos, pero no revueltos. Bueno, esto fue Juntos, pero no revueltos. Ya saben que pueden estar pendientes con nosotros a través de www.venezuela-news.com. Juntos, pero no revueltos. Todos los domingos a las 8 p.m. Con Indira, el señor Michel Caballero, que debe estar por allá por Tintorero, en el Estado Lara. El señor Daniel Valero y Venezuela lo tiene todo. Y Pedro Carvajalino, quien les habló. Y un saludo y un aplauso al equipo técnico del día de hoy, que nos apoyó en esta cruzada por la verdad de Venezuela. Nos vemos el próximo domingo. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Chao.